Y el SENA a través del Fondo Emprender dispuso de 10 mil millones de pesos para la creación de nuevas empresas a través del Capital Semilla, las cuales serán dirigidas por jóvenes y que generarían cerca de 400 empleos en el país. Estamos comprometidos con el progreso de nuestro país y somos conscientes del gran aporte que hace el emprendimiento a las dinámicas económicas de crecimiento de Colombia. Por eso queremos anunciar que tenemos abierta una gran convocatoria de nuestro Fondo Emprender por 10 mil millones de pesos para apoyar las ideas de nuestros jóvenes con edades entre 18 y 28 años. Estas nuevas ideas innovadoras podrán recibir hasta 93 millones de pesos cada una, lo cual permitirá crear hasta 108 nuevas empresas que generarían más de 400 empleos dignos y formales, lo que aportará significativamente al gobierno del cambio y a la construcción de una Colombia como potencia mundial de la vida. Así que jóvenes, desde ya pueden acercarse a alguno de nuestros 117 Centros de Desarrollo Empresarial. Tenemos un equipo de profesionales dispuestos a apoyarlos en lo que necesiten. Si tienen dudas de nuestras ubicaciones, requieren o requieren información de los términos y condiciones de la convocatoria, pueden ingresar a nuestra página web www.fondoemprender.com ¡Los esperamos!